En el vertiginoso universo del gran consumo, todo cambia más rápido que un adolescente de personalidad. Otras industrias se fijan siempre en esa categoría sabiendo que lo que sucede ahí es probable que influya de alguna manera en sus propios destinos. Pero ¿qué nos depara el futuro del road to market para los fabricantes? Empecemos por definirlo. El road to market describe la actividad de llevar productos desde la fábrica hasta el consumidor, activando los canales donde se compran y recogiendo a cambio una compensación monetaria. Para industrias con múltiples niveles de venta y distribución de productos, como la de consumo, con una amplia variedad de participantes en su road to market, es una actividad cuya definición resulta determinante para obtener buenos resultados empresariales. Bienvenidos a un análisis incómodo y por supuesto revelador. Esta premisa es la que exploramos en mi artículo número 12 en esta prestigiosa revista de management y que ha sido publicado con el título El fin del gran consumo tal y como lo conocemos, verdades incómodas sobre el futuro del road to market. La idea de fondo que recogemos en este artículo en consenso entre fabricantes, distribuidores, consultores y académicos es que diversas fuerzas exigen replantear en el gran consumo la estrategia de road to market. Resumiendo mucho, mucho, pero mucho podríamos circunscribirlas a dos. Por un lado debemos tener presente la presión sobre los precios debido a la inflación y las marcas blancas. Por el otro no podemos olvidar los cambios provocados por los avances digitales y de comportamiento de los consumidores. En nuestro artículo, precedido de una intensa investigación junto al profesor George Krenzel, hemos apostado por un futuro donde el papel de la tecnología será ayudar a que los humanos hagan lo que saben hacer muy bien, que hagan de humanos y en el que las ventas híbridas serán el pan nuestro de cada día. También hemos jugueteado con la idea de que lo que vendemos ya no es lo que realmente vendemos porque la distinción entre productos y servicios será cada vez más clara. Hemos criticado cómo las leyes en nuestra región y país están reescribiendo el libreto empresarial de forma salvaje porque sabemos dónde queremos ir, pero no cómo hacerlo. Por ello, ignorar el futuro del road to market es absurdo. La verdad incómoda es que nuestras acciones hoy determinarán si estamos en el podio de los ganadores o en el sótano de los perdedores mañana. Para diferenciarnos del resto es fundamental tener dos aspectos en cuenta, la adaptación y la evolución. No hay lugar para el ignoro esto, y veré qué pasa. No va a leer sobre la marcha, cada movimiento cuenta y el juego es a largo plazo. Así de cruel es el road to market. Y hablando de juegos, ¿habéis comprado ya Maestros del Juego? Este libro está pensado para todos aquellos que gestionan un negocio y no tuvieron tiempo de leer su manual de instrucciones. Es probablemente el mejor del mundo escrito por los profesores González y Foncillas. Digo que es el mejor del mundo porque juntos no tienen otro. Más ideas en el próximo no lo veas. Gracias. Gracias. Gracias.